Ok, vamos pidiendo esto, vamos haciendo una línea divisoria cabrones, vamos haciendo una línea divisoria Chingonzota cabrones, chingonzota, chingonzota, tú vas a quedar con la historia raza, tú vas a quedar con la historia raza Este es el guan hotel, estilo del barrio, va con huevos cabrones, quiero ver esos pinches puños arriba raza A la vuelta del futuro, 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 esto va por todos nosotros, esos puños arriba raza ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! 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 Este fue... del barrio... ¡De Guanaba en Brazos! ¡Artuños arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!